Están una de las migraciones más largas de cualquier ave, viajando desde el Ártico hasta América del Norte para pasar el invierno. Importancia cultural y simbolismo Los cisnes han sido objeto de admiración y simbolismo en muchas culturas a lo largo de la historia. En la mitología griega, los cisnes estaban asociados con los dioses, y se creía que podían predecir el futuro. En la literatura y el arte europeos, los cisnes han sido símbolos de belleza, gracia y pureza. En muchas tradiciones orientales, el cisne simboliza la armonía, la longevidad y la iluminación espiritual. Conservación y amenazas A pesar de su estatus icónico, los cisnes enfrentan varias amenazas en la naturaleza, incluida la pérdida de hábitat, la contaminación del agua y la caza ilegal. Las actividades humanas, como la construcción de represas y el drenaje de humedales, también han afectado negativamente a las poblaciones de cisnes en algunas áreas. La conservación de hábitats acuáticos y la implementación de medidas para reducir la contaminación.